Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que Chimo Puig ha anunciado el cierre perimetral de toda la Comunidad Valenciana. Significa que no se podrá salir de la región pero sí que puede haber movilidad entre municipios. Además mantiene y expande a más localidades las restricciones que desde hace dos semanas estaban vigentes en Elche, con lo cual nosotros en nuestro municipio continuamos igual que estábamos. Y es que los datos en Elche no bajan después de dos semanas con las restricciones que teníamos. De hecho, aunque mañana conozcamos la tasa de incidencia, la presión en los hospitales no ha bajado. Hay seis personas en el Hospital General y la UCI del Vinalopuesta al 70%. El Ayuntamiento pide responsabilidad de cara al Puente de Todos los Santos. Hoy ha comenzado en la pedanía del Altet el asfaltado de las principales avenidas. Es una actuación enmarcada dentro de ese plan de pedanías para este mandato. En total son 200.000 euros los presupuestados. Este año es el centenario del Gran Teatro de Elche y aunque no se haya podido celebrar por todo lo alto, el Ayuntamiento está dispuesto a declararlo bien de interés cultural. Además, el Gran Teatro protagoniza este año la revista Festa de Elche. Y el Elche quiere más y el domingo en un campo amigo, el Benito Villamarín, en el que han vencido en sus últimas cuatro visitas, buscará enlazar su tercera victoria consecutiva ante el Betis. Hoy es 29 de octubre, jueves, y desde el Ayuntamiento aconsejan escalonar en lo que queda de fin de semana las visitas a los cementerios para evitar aglomeraciones en el día de todos los santos. Las medidas adoptadas hace dos semanas en nuestro municipio no han surtido efecto, por lo que la Consellería las va a mantener durante diez días más. Además, Chimo Puig ha anunciado el cierre perimetral de toda la comunidad valenciana. Significa que no se puede salir de la región, pero sí se permite la movilidad entre municipios durante los próximos siete días. Además, ha anunciado que mantiene las medidas restrictivas en Elche y las extiende a otros municipios donde no ha bajado el número de contagios. Un decreto que se ampliará con algunas novedades, como la rebaja del aforo en el interior de los comercios y de la hostelería al 30%, aunque mantiene al 50% en las terrazas. Por cierto, que en las celebraciones será igual que los gimnasios, no se podrá superar las 30 personas. Los cines, sin embargo, sí que podrán abrir al 50. Estas medidas se añaden a las que ya existen en toda la comunidad, como es el toque de queda entre la medianoche y las seis y la restricción de un máximo de seis personas por reunión. Desde el Ayuntamiento ya han valorado esa decisión de Chimo Puig de mantener las restricciones en Elche porque no baja el número de contagios. Piden responsabilidad durante los próximos días, teniendo en cuenta que el lunes es festivo local y que en el anterior puente el número de contagios se disparó. Carlos González, además, apuesta por incrementar la presencia policial para que se cumplan todas las medidas. Quiero poner de manifiesto el respaldo, el apoyo firme e inequívoco a las decisiones adoptadas por la Consellería y que afectan a nuestra ciudad. Este mensaje tiene aún más importancia a las puertas de un largo puente de todos los santos. Tenemos que entender que, aunque es puente, pese a que son días de fiestas, estamos en una situación sanitaria realmente grave que nos exige extremar las cautelas y extremar la precaución. Tenemos que entender que España está en situación de estado de alarma y que en Europa también estamos en una situación semejante. Todas las medidas que se van a poner en marcha tienen como única finalidad evitar y reducir el contacto social. Si reducimos el contacto social, reduciremos la transmisión. Si limitamos nuestra actividad social, limitaremos las posibilidades de que el virus siga propagándose. Ante esta situación voy a pedir a la Policía Local y a la Policía Nacional un dispositivo extraordinario para hacer cumplir todas las normas en vigor. Bueno, vamos a conocer ahora los datos que avalan esas decisiones. Mañana conoceremos con exactitud cuál es la tasa de incidencia acumulada en Elche. De momento, hoy sumamos cinco brotes, todos de origen social, con hasta 18 casos totales. También les podemos adelantar cuál es la situación en los dos hospitales que ya han tenido que activar los planes de contingencia para ampliar las camas de UCI, por si llegan a saturarse. En el hospital del Vinalopó, la ocupación total de la UCI ayer fue del 70%, por lo que no podemos hablar de saturación ni colapso. Es más, desde el comienzo de esta situación, la UCI nunca ha estado con todas las camas ocupadas, señalan fuentes hospitalarias. Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, la disponibilidad de ocupación de la UCI del Hospital Universitario del Vinalopó es de 22 camas distribuidas en dos plantas, con la opción además de habilitar incluso hasta 18 camas más de manera inmediata. Esta flexibilidad, que permite dar respuesta a las necesidades de la población adscrita al Departamento de Salud, incluso colaborar con otras áreas de salud, con una situación mucho más crítica. En el Hospital General hay 32 pacientes en planta y 6 en UCI, de las 22 camas disponibles. Fuentes sanitarias aseguran que si se llenará, tanto el paciente es COVID y no COVID, hay posibilidad de crear más plazas, así que de momento tampoco hay saturación. Vamos con otros asuntos de interés en este jueves. Luz verde a la ampliación del parque empresarial después del dictamen del Comité de Evaluación Ambiental. Ahora solo falta el visto bueno de la Consejería de Política Territorial para poner en marcha ya esta actuación. La Comisión de Evaluación Ambiental da luz verde a la ampliación del parque empresarial de Torrellano, aunque señala algunas condiciones que el Ayuntamiento debe añadir al expediente. La Comisión valora en su informe la documentación presentada tanto por el contenido como por la claridad expositiva, así como el destacable proceso de participación pública desarrollado durante la elaboración de la propuesta de planeamiento. La resolución positiva llega en plazo pese a lo complejo de un proceso que interpela a varios departamentos y requiere informes de diferentes consellerías. La Consellería estima que en un plazo no superior a un mes se notificará al Ayuntamiento para que pueda continuar con la tramitación del proyecto. Le hablamos ahora de las obras de asfaltado en las principales avenidas y calles de El Alteb, que han comenzado y se van a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre. El Ayuntamiento ha destinado 200.000 euros en este proyecto con el que pretende mejorar el espacio urbano en esta pedanía. Hoy el alcalde, junto a los ediles de mantenimiento y deporte, se ha trasladado a El Alteb para visitar las obras de mejora del espacio público que se está llevando a cabo en esta pedanía. De los 5 millones de euros que se han destinado para el Plan Municipal de Asfaltado, se han invertido 200.000 euros para modernizar la calzada de varias calles y vías principales de El Alteb. Invertimos 200.000 euros que se van a centrar fundamentalmente en una de las principales arterias, que es Dama Delche. Vamos a actuar también en la calle Bergantín, en la calle Gabriel Fiscar, en la calle Submarino Peral y en la avenida de la Ciudad Deportiva. En definitiva, un conjunto de arterias, de vías, de calles, espacios públicos que están necesitados de esa mejora que contribuirá al objetivo de la modernización del espacio público. El alcalde ha recordado que existe un plan de pedanías dotado con 35 millones de euros para mejorar la calidad de vida en las pedanías, para aportar más servicios públicos y mejores espacios urbanos. Hablamos ahora de otra pedanía, en este caso de la Marina, donde continúan las tareas de restauración y regeneración de su pinada, que se encuentra, como saben, envejecida. Según la edil de Medio Ambiente de Cerdíez, estos trabajos se centran en la retirada de pinos en mal estado, al mismo tiempo que se realiza una clara florestal para quitar competencias a los ejemplares que están en mejor estado. El año que viene volverán a plantarse en esa misma ubicación esos pinos. La Consellería de Medio Ambiente ha invertido 1,3 millones de euros en esta actuación, la más importante en este espacio de alto valor ecológico desde su creación hace casi 100 años. Pues no a todos les convence esa medida que está tomando el Ayuntamiento y la Consellería. Hoy, precisamente, el PP se ha hecho eco de las críticas de los vecinos de la Marina por esa tala de pinos que están en buen estado para plantarse en años siguientes. Según el portavoz de adjunto, José Navarro, se está cometiendo un atentado medioambiental y exigen explicaciones al equipo de gobierno. Nos encontramos en la pedanía licitana de la Marina, a la que hemos acudido alertados por los propios vecinos para contemplar cómo centenares de pinos en buen estado que gozaban de una buena salud, pinos verdes, en definitiva, han sido talados por parte del Partido Socialista de Compromís, cometiendo un auténtico atentado medioambiental en esta zona de esparcimiento que utilizaban los vecinos, que piden un buen mantenimiento, no cometer esta barbarie que supone talar los pinos en buen estado. Le pedimos explicaciones, tanto al Partido Socialista como Compromís, para que den una justificación convincente de toda esta toxicidad, como decía, medioambiental, que supone ver los pinos en buen estado talados por el suelo. Cambiamos de tema. Los presupuestos municipales del próximo año contemplarán esa subida salarial fijada por el Estado para los empleados y funcionarios públicos de un 0,9%. Sin embargo, esa subida salarial no será para el equipo de gobierno, para los políticos y sus asesores que quedan excluidos y, por tanto, se les congela el sueldo. El Gobierno municipal ha acordado actualizar los sueldos de los empleados públicos, pero congelar los sueldos de los 27 concejales, sus asesores y congelar también las subvenciones de los grupos políticos y las retribuciones por asistencia a pleno. Según el alcalde, con este acuerdo se trata de llevar a cabo un gesto para simbolizar la empatía de los representantes públicos con los ciudadanos, cuando peor lo están pasando. Se trata de un gesto en un tiempo en el que entendemos que hay que adoptar decisiones y en el que entendemos que también hay que tener gestos que simbolicen la empatía de los representantes públicos con los ciudadanos. Por lo tanto, queríamos darles cuenta, en definitiva, de que en el proceso de elaboración del presupuesto municipal que se va a desarrollar durante este mes de noviembre, vamos a incorporar esa doble decisión, la actualización salarial de los funcionarios públicos, la congelación de los salarios vinculados al ámbito político y, por lo tanto, dos decisiones que entendemos que era necesario compartir con ustedes. La plantilla municipal está en los 1.500 trabajadores, que sube a los 1.700 con las contrataciones temporales. Para el próximo año, los sueldos de los empleados públicos subirán un 0,9%, lo que supondrá un incremento del gasto del capítulo de personal de 700.000 euros. Y cambiamos de asunto porque ayer la plataforma de afectados por las hipotecas de Elche alertaba en sus redes sociales de desahucios ilegales que se están produciendo en nuestra ciudad en los últimos meses y de los que estaría detrás los fondos buitre. Según la portavoz de la plataforma, Gloria Marín, en estos casos, varias personas se han hecho pasar por una comitiva judicial para engañar a la gente en situación vulnerable y echarla de su casa de forma ilegal. Ha recordado Marín que el juzgado es el único que puede ejecutar un desahucio y siempre debe de haber una notificación en papel con el día y la hora que se va a producir. De lo contrario, ha dicho, se debe llamar a la policía. Que hay unas personas que ilegalmente, cometiendo varios delitos, probablemente, suplantar al juzgado, dejar en la gente a la calle con vulnerabilidad, una serie de delitos que pueden estar haciendo, están yendo por las viviendas, esta vez engañando y diciendo que son del juzgado para conseguir lo que de otra manera no conseguían, que es que la gente se vaya. Se aparece que no es bastante con la ley, que se están produciendo desahucios legales, no nos parecen justos, pero son legales. A montones, porque ya los desahucios han vuelto, se ve que no les parece bastante para hacer esta práctica. La situación que atraviesan muchas familias en Elche, la labor de las entidades y ánimo de lucro que ayudan a quienes peor lo están pasando en esta crisis o la precarización del mercado laboral en nuestro municipio serán algunos de los temas de actualidad del programa de Tele-Elche El Análisis, presentado por Daniel González, que nos adelanta ya los contenidos del programa de esta noche de las 10 y cuarto. Pues ya lo tenemos todo preparado para comenzar en unos minutos este programa dedicado a la emergencia social y económica. Esta noche nos acompañarán la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, el coordinador de Cáritas Elche, Joaquín Sansano y el economista Pedro Algarra. Con ellos abordaremos todas estas cuestiones que tienen que ver con la dificultad de los ilicitanos en esta pandemia y en esta crisis económica que estamos viviendo. En unos minutos les espero aquí, en El Análisis. Subir, ascender, progresar. Es cada vez una tarea más difícil y compleja para cualquier empresa. ¿Necesitas ayuda para seguir avanzando? Tarsa. Generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Gracias por elegirnos durante estas semanas que te has quedado en casa. Tele-Elche, con una audiencia de más de 155.000 personas y una cuota de pantalla del 9,2%. Tele-Elche, como siempre, al lado de Elche. Seguimos en Telenit. Saben que este año el Gran Teatro cumple su centenario. El Ayuntamiento debe haber preparado varias actividades para conmemorarlo que se han tenido que aplazar por la pandemia. Pero esta mañana, en la presentación de la revista Festa de Elche, el alcalde ha anunciado que no se renuncia a iniciar durante este actual mandato el expediente para declarar al Gran Teatro como bien de interés cultural por su gran valor. El alcalde ha subrayado que el valor arquitectónico, cultural e histórico del Gran Teatro es un aval para declararlo bien de interés cultural con el fin de aumentar su protección. Reconoce que ahora no es el momento para iniciar el expediente para esta declaración, pero no renuncia a garantizar su conservación. Una vez se despeje, las emergencias ha mostrado su compromiso de iniciar los trámites para obtener el bien de interés cultural y contribuir así a fortalecer su futuro, como hicieron los alcaldes Manuel Rodríguez con su compra y Diego Macía con su rehabilitación. Pero sí que estamos en un momento con la mirada un poco más allá de la pandemia y del día de hoy o de la coyuntura de hoy, sí que podemos decir que esta legislatura iniciaremos los trabajos para que, del mismo modo que a principios de los 90, Manuel Rodríguez, el alcalde Manuel Rodríguez adquirió el Gran Teatro, a mediados de los 90, Diego Macía lo rehabilitó, nosotros hagamos una contribución al patrimonio cultural que sea garantizar su conservación hacia el futuro, una decisión importante que yo quiero que se quede adoptada en esta legislatura. Por lo tanto, empezaremos los trámites en el momento en el que las emergencias se despejen. Por otro lado, la edil de cultura Margo Antón no renuncia a celebrar los actos previstos para conmemorar el centenario del Gran Teatro. A medida que pase el tiempo iremos desvelando el resto de actividades que complementan ese centenario y que vamos a poder disfrutar todos de forma muy positiva. Una de esas acciones conmemorativas va a ser dedicar este año la revista Festa Delch al Gran Teatro por su centenario. Hoy se ha presentado el número 61 de esta revista, que es una de las publicaciones más antiguas que ha mantenido el Ayuntamiento y que contiene varios artículos sobre la rehabilitación que se emprendió en el año 95 y los eventos culturales y sociales más destacados que se han llevado a cabo en esa sala de la calle Cursal. La revista Festa Delch nació a mitad del pasado siglo, con el fin de divulgar la historia de la ciudad y el misteri, su manifestación cultural más destacada. Desde entonces, pero con algunas interrupciones, el Ayuntamiento ha mantenido esta publicación que ha dedicado su número de este año al Gran Teatro por sus 100 años de historia. Debido a la pandemia, la revista se ha presentado ahora y no en agosto, con motivo del Festival Medieval y como uno de los pocos actos conmemorativos del Gran Teatro que se han podido realizar. La revista recoge varios artículos sobre los eventos culturales y sociales más importantes que se han llevado a cabo en el Gran Teatro. La rehabilitación, realizado en 1995 y rescata algunos programas y pasquines de la actividad de la sala desde que abrió en 1920 como Teatro Cursal. Es un medio para difundir trabajos de investigación en torno a Elche y al misteri. Entonces, esta primera parte consta de los tres artículos dedicados al Gran Teatro. En los dos primeros, José Francisco Cámara hace un recorrido por los espectáculos que han tenido lugar en esta sala, los eventos más relevantes, tanto culturales como sociales. Y en otro artículo también rescata numerosos programas de mano y pasquines y hojas del Gran Teatro desde que empezó, desde que abrió como Teatro Cursal en 1920. Además, contiene artículos sobre algunos aspectos inéditos del traslado de la dama de Elche a Francia, sobre el palmeral, la alcudia y el misteri de Elche. Desde hoy ha comenzado su distribución y comercialización. La producción del dátil arrastra dos malas temporadas y una reducción considerable de la superficie de cultivo. Con este panorama, la cooperativa Dattelch ha pedido al Ayuntamiento y a otras administraciones públicas una mayor implicación para recuperar este cultivo que es exclusivo de nuestro Camp de Elche. La cooperativa Dattelch, la asociación de cultivadores de las palmeras in vitro que comenzaron en la estación Fénix, no ha podido realizar este año el corte simbólico para iniciar la recolección y comercialización de este fruto con futuro. Pero hace una semana que comenzaron la recolección y han visto que de nuevo la producción se reduce a la mitad. La cosecha, ya he dicho antes, que es muy mala porque el dátil no ha cuajado, pero se está recogiendo ahora. Yo supongo que se recogerá más o menos la mitad que el año pasado o un poco más, pero no podemos cuantificar todavía porque el dátil está en la palmera y allí no se puede cuantificar ni pesar. Aseguran que están en un momento muy crítico porque el consumo del dátil ha bajado, la producción está bajo mínimos y se ha reducido en más de un 30% su cultivo. Para DATELCHE esta situación podría cambiar si se pone en valor este alimento completo y libre de grasas y colesterol. Solo con nuestro mercado interno local podríamos salvar al dátil. Elche representa un mercado de casi 240.000 consumidores potenciales. Si solo un 10% de los mexicanos consumieran un solo kilo de dátiles de Elche al año, el sector estaría salvado y animaría a más agricultores a plantar palmeras datileras. Los dátiles son un alimento libre de grasas y colesterol que pueden ayudarnos a mantener una dieta más saludable. Los dátiles son un alimento completo que aporta nutrientes esenciales. Reclaman a las administraciones una mayor implicación al igual que de los hosteleros y otras entidades para promocionar las excelencias de este fruto, tan exclusivo del Camp d'Elche. Para el edil del área, lograr que su consumo aumente supondrá garantizar la supervivencia de la palmera datilera. Yo creo que hemos de reclamar este producto en los comercios, en los que puedan ir a comprar alimentos. Hemos de reclamarlo para que se adonen las empresas, siguen locales o las empresas foraneras que tienen cadenas de alimentación al nuestro municipio. Hemos de adonar que es un producto que los solicitantes y solicitanes reclaman y que quieren tener a las nuestras taulas. Si aconseguen puñar el consumo local, posiblemente garantirán el futuro de la palmera datilera. Esperan que con la puesta en marcha del Instituto Tecnológico de la Palmera se pueda avanzar en lograr una mayor rentabilidad para el cultivo del dátil. Seguimos en el campo de Elche porque saben que hay una plaga que afecta directamente al sistema de regadío. Hablamos del mejillón cebra. La Diputación va a invertir en Elche unos 40.000 euros para luchar contra esta plaga que amenaza gravemente todas las infraestructuras de regadío desde hace años. En concreto, ese dinero se va a destinar a sustituir los aparatos obstruidos por esta plaga en la estación de filtrado de la séptima elevación de la Peña Las Águilas. La Diputación de Alicante se van a invertir 40.000 euros en la plaga del mejillón cebra con una inversión en los filtrados de la séptima elevación. Esta inversión será una duración de seis meses la obra y desde la Diputación lo que estamos haciendo es trabajar con los agricultores y los regantes de la zona del Che para poder tener esas 10.000 hectáreas que son necesarias para el regadío. Por otro lado, el diputado provincial y Edith del PP del Ayuntamiento, Juan de Dios Navarro, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y envíe los hectómetros cúbicos que le corresponden a los regantes del Segura y no los 13 que han confirmado del trasvase Tajo-Segura. Además, la Diputación presentará alegaciones contra el aumento de caudal ecológico para evitar el cierre de este trasvase. Y hoy hemos conocido al ganador del concurso de tapas a Elche, organizado por la Federación Gestora de Festegos Populares y que ha recaído en la tapa presentada por la tapería Zodiac. El objetivo de este primer concurso de tapas era animar a consumir en la hostelería licitana y mandar mensajes de confianza y de apoyo. Según los organizadores, los establecimientos han agradecido la iniciativa, que ha supuesto una promoción y un impulso a la hostelería local, ya que se han vendido cerca de las 200 tapas. El presidente de la Federación Gestora de Festegos Populares de Elche, Fernando Jaén, ha valorado muy positivamente el concurso, en el que han participado 18 locales. Se han otorgado reconocimientos a ocho finalistas. Y los tres primeros premios han sido para la tapería Zodiac, Don Jim y Key Food. El premio Tapa Fester ha ido a parar al restaurante Gourmet. El Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche, Fanta Elche, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre, ha presentado su cartel de esta octava edición, en la que se rendirá homenaje al cine de terror. Y es que, al coincidir con el viernes 13 de noviembre, se proyectará esa película Viernes 13, que además este año cumple 40 años de su estreno. El Festival de Cine Fantástico de Elche rendirá este año un homenaje al cine de terror, al coincidir con el viernes 13. De hecho, se contará con la proyección de diversos cortometrajes de terror, además de una nueva edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, cuya línea temática será el crimen y lo fantástico. El Congreso, enmarcado dentro del Festival, tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre. Las ponencias del jueves se realizarán online, mientras que las del viernes 13 se llevarán a cabo de forma presencial en el auditorio del centro de congresos. Participarán más de 40 conferenciantes de carácter internacional y nacional, procedentes de países como Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos o Japón. El Museo Paleontológico va a participar en unas jornadas de patrimonio cultural en Murcia. El Museo Ilicitano ha presentado los resultados del primer campo de formación realizado en el yacimiento paleontológico de Cueva Vitoria, en Cartagena. De esta forma, el MUPE de Elche participa de forma online en esta 26 edición de esas jornadas de la región de Murcia, para presentar los resultados de ese primer campo de formación. AN Dental patrocina el deporte Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora, en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Betis y Elche se miden este próximo domingo en el Benito Villamarín a la hora de la comida, a las 2 de la tarde. Los heliopolitanos necesitan una victoria tras dos derrotas consecutivas, con un objetivo claro, el estar en puestos europeos esta temporada. Para ello, fichajes importantes, presupuesto importante, más de 240 millones en plantilla por los 36 de la plantilla más barata que tiene el Elche, que, sin embargo, se presenta en el Benito Villamarín con un punto más, dos partidos menos y en el mejor momento de la temporada, tras dos victorias consecutivas en primera. Gracias. 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 Nino y Joaquín. Nino. Que, por cierto, sin marca, volverá a registrar un nuevo récord. Ya es el más veterano de primera, pero sin marca, superará a Donato, que marcó con 40 años y tres meses, pues ya ha superado esa cifra. Si a partir de ahora marca Nino, será el goleador más veterano de primera división. El partido, el domingo a las dos, media hora antes, a la una y media, conectamos con los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca para la retransmisión de ese apasionante partido Betis-Elche. Y el lunes por la noche a las 10 y cuarto, una nueva edición de A Todo Gol. Mañana volvemos con la previa, la última hora, las palabras de Jorge Almirón y el repaso a la agenda del fin de semana. Buenas noches. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias. Recuerden que cualquier novedad respecto a las nuevas medidas adoptadas en Elche y a la situación del COVID se lo actualizaremos en nuestra página web teleelche.es. También que desde el Ayuntamiento aconsejan escalonar las visitas a los cementerios de cara al festivo del Puente de Todos los Santos para evitar las aglomeraciones. Más noticias mañana aquí, a la misma hora de siempre, en Teleni. Más noticias.